Es un arte muy bonito, muy lindo, en el cual pues me desempeño hasta el momento, llevo aproximadamente ocho años en la labor. Yo no inicié esa carrera en un estudio como tal, sino que aprendí empíricamente, por cuenta de otros soldadores que me enseñaron. Y eso, no sé, me llamó la atención de tantas cosas, algo oculto dentro de la tierra, pues que nadie sabía afuera cómo es esto. Y uno estar en un lugar de eso es como gratificante y orgullosamente para uno, como para la familia. Como dicen por ahí todos los colegas como soldadores, el arte del metal es algo que muchos lo quieren, pero pocos lo tenemos. Es obviamente muy diferente a estar al aire libre, porque vos vas a saber si está lloviendo, si está haciendo sol, qué hora es, si ya está de noche, si está de día. A cada paso que uno da en eso va aprendiendo muchas cosas, demasiadas, no solo de uno, sino de los demás compañeros. Demasiado, acá se hace una familia grandísima, fuera de la que uno tiene en la casa, que lo espera uno todos los días. Dentro del proyecto es algo muy importante que haga partícipe de él, pues porque por medio de esta persona y de mis más compañeros, pues va avanzando la hora y podemos sacar el proyecto adelante. Estamos hablando de un megaproyecto muy grande y es un proyecto que está generando muchos empleos, demasiado. Y en un futuro, pues como dicen que va a ser la generación de energía más grande que va a haber en el país, nos vamos a ver beneficiados de eso. Mi nombre es Nelson Carmona Rojo y formo parte de Hidroituango, Telemedellín, 20 años con voz. Gracias.